Empezar a lograr, digamos, con cierta profilidad, digamos, qué es lo más importante del enfoque gransiano, que ustedes tienen llamado de la teoría crítica gransiana, del marxismo gransiano, para nosotros como estudiadores, para formarse como estudiadores y para como tal, digamos, desarrollar una determinada actividad donde sea. Porque yo lo que soy sincero, las personas que se forman como investigador, ya están investigando. Si no, no se forman. Siempre está, digamos, inclusive, en una discusión de la teoría crítica, teórica, incluso política, o de lo que sea, filosófica, de lo que no teórico, uno puede decir que es la persona que investiga la teoría crítica. Es decir, la persona que investiga es, como decimos en Venezuela, un hablador de paz. Es una persona que puede hablar mucho, pero en última instancia, la conceptualización de lo que está diciendo, como dice en uno de los pilotos italianos, es una gente que cadena de conceptos posibilitados. ¿Por qué? Porque el investigador es aquel que rompe las situaciones. Yo vivimos en un mundo, en el cual se nos entrega permanente en este cobre. Estas cosas las usamos, las vendemos, las compramos, las regalamos, ¿cierto? Pero evidentemente nuestro mundo está sometido a una condición de mercancía y a una conciplicación permanente. Y el concepto de la cosa es aquello que contiene la cosa, pero contiene la posibilidad de explorar los límites de la cosa. Si el concepto queda enterrado en los límites de la cosa, ¿cierto? Deja de tener esa capacidad, ¿cierto? De algo conceptualizar, romper los límites de algo que está, de alguna manera, perfecto al principio. Nuestra sociedad, además, la sociedad en la cual convivimos todos, es una sociedad que está, de alguna manera, digamos, sumergida en ese universo de justificaciones permanentes, y, digamos, plenada por el sentido común. Eso, realmente, digamos, es una de las afirmaciones de Gramsci que es más excepcionante, porque cuando cierta este sentido común, se habla de ideología hegemónica realizada. Ideología hegemónica realizada quiere decir cemento que une los ladrillos de la sociedad. Cemento que permite, digamos, que una sociedad se funcione dentro de un determinado encuadre hegemónico. Nosotros ya no hemos definido, o no hemos definido el tema de la mujer, pero nosotros lo hemos encontrado. Ya, digamos, en el avance del pensamiento de Gramsci, nosotros habíamos tomado el conjunto de partidas como referencia, esta referencia es la que usted va a poner. Ahora, ¿de dónde está esto Gramsci dentro de la filosofía de la práctica? Porque realmente es inmetro y lo cierto. Y mucho lo es naturalizar. Lo que vuelvo a repetir, una cosa es práctica, otra cosa es práctica. Entonces, precisamente, esta transversión gramatiana que es evidente un avance sobre la tesis matriz de el hombre como ser social, el hombre que trabaje, por lo tanto, el hombre como objeto de investigación y de pensamiento, el hombre que piensa el universo, piensa el universo a través del ser social, no como una entidad tracta. Cuando piensa la libertad, es un gran tema, si hay gran tema en la filosofía, lo piensa como ser social, lo piensa como hombre realizado o alienado en su trabajo. Bueno, en este caso yo creo que la historia de Gramsci, que nosotros hemos dado un texto que se llama Gramsci sobre la práctica, es muy clarificadora en qué pasa con este tipo de diseñamiento, que arranca precisamente, ¿no es cierto?, en un lugar que nace en Córdoba, en Serena, en una isla como Remont, era hijo de un pequeño funcionario que tuvo un programa de justicia, y en realidad, digamos, él fue siempre a estar seguido con una especie de, si creemos en el destino, una especie de signo negativo. No era muy niño, pero yo era una persona de la vida de Fiori, que es más, la vida de Fiori, que es más transformación y reforma, que lo, que lo hizo crecer con mucha dificultad, ¿no? A veces hemos hecho esta manera que está muy interesante, que cuando Gramsci era trasladado de una persona a ofrecer los varios trasladados, con mucha presión en Italia, porque, eh, eh, uno de los oficiales, cuando el oficial a cargo del barón de preso, estaba bastante listo, parece que un hombre leí, leído, ni había leído, bueno, en imágenes, no sé, cuando el discurso dice, que el cuerpo tiene un amigo, digamos, que el cuerpo tiene una especie de fecha, que se ha dormido, no leí, que el cuerpo tiene una situación esa persona, que el cuerpo te es más importante, digamos, José Diuorma Quibi pour eso es muy rít tootho, que el cuerpo tiene mucho, sámano, que el cuerpo tiene un gran alma, y el cuerpo tiene ese tipo de trabajo, que el entorno a la mesa, que no issue la mano, Letra ve 이야기 colonia, se Lorenzamos reub rem ск Shake it por esto, está muy appointments para hemos llegado enoughban y apagás ¿� SEILEMADO DE VERGA El Marca, uno naturalmente, digamos, lo que desde su magia más extraña, Gandhi tuvo que apuntar situaciones concretas, tuvo que apuntar situaciones con una lucha contra la gente permanente, con una hostilidad del ente, del accidente, de la suerte, etc. que lo convirtió en un tipo con una enorme capacidad de confrontarse con la dificultad y con una enorme capacidad de descargarse a la dificultad, digamos, una gran fuerza para confundir por ella y sus comportos transversivos. Hay un material que realmente conmoveó a través de que son más caros, pero, lamentablemente, la edición de esta nueva que hay no es compleja. Hay una selección que no se quede ahí. ¿Sabes que hay una edición que es para chicos? ¿Sabes? Le sacó una colección que va a adolecer. Un material que no tenía que acceder a la gente de 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 la gente. ¿Sabes? Le suministran unas contas, cartas federales, y las contas que van a ser como aquí. Y los de la gente de la gente. Entonces, lo que es realmente impresionante, para cerrar por hoy, que este crisis que se forma en esta remota isla que empieza a partirle justicia al capitalismo con respecto a la región que estudia, que sufrirá y que obtiene una beca para que estudia al norte en realidad ¿cómo se convierte él en lo que después fue el que se convierte en el capitalismo con respecto a la región?